Me siento perdida en mi vida. No tengo claridad de qué decisiones debo tomar para mi futuro, ni tampoco qué hacer. ¿Cómo puedo aclararme? De eso justamente es de lo que estoy hablando. Porque todo se refiere a cómo uno se define a sí mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a elegir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién voy a estar? Siempre está en el futuro. Porque creemos que eso es lo que nos define. Pero ¿qué tal si yo te dijera que en realidad eso no importa? Que en realidad no importa aquello que hagas. Siempre y cuando lo que sea que hagas, lo hagas un ciento por ciento. Que lo hagas con excelencia, que lo hagas con amor, que estés dando de ti y que te estés descubriendo a ti mismo. Porque aquello que tú estás siendo lo que eres, eso es lo más importante. ¿Qué es lo que estoy yo siendo en este momento? ¿Soy un jardinero? ¿Estoy bien presente con las flores? ¿Soy un ejecutivo? ¿Estoy muy presente con mi gente? ¿Soy un doctor? ¿Estoy presente con mis pacientes? ¿Soy una mamá? ¿Estoy muy presente con mis niños? ¿Soy una señora de limpieza? ¿Y lo estoy haciendo muy bien? Esto es lo que nos trae dicha en realidad. Esto es lo que nos define. Pero nosotros creemos que se trata del logro, lo que logremos. Porque nosotros creemos que algo en lo externo nos define. Un título. Ah, yo soy esto. ¿Y qué es eso? No, tú no eres eso. Tú eres muchísimo más que eso. Tú eres lo que le estás dando a eso. Este momento te define. Y no tengas miedo. Si tú no sabes qué quieres hacer o ser, haz todo. Hazlo. Hazlo un cierto por ciento. Ah, no, no me gustó eso tanto. Entonces haces esto otro un ciento por ciento. Oh, esto es bueno. Esto es bueno. Creo que me voy a dedicar a esto. Ah, pero tal vez me voy a dedicar a esto también. Y haces eso un ciento por ciento también. Todo va a ser grandioso. Si tú lo estás haciendo con amor. Si tú lo estás haciendo con entusiasmo. Si te estás enfocando en dar. Todo va a ser grandioso. Y todo va a venir. La dicha tendría que ser en cada momento. Piensa. Muchísimos de ustedes tienen dinero. Muchísimos de ustedes son muy exitosos. ¿Nos hace eso completamente felices? No. Hay algo más, ¿verdad? Hay siempre algo más. Pero creemos que está aquí en el afuera. Aquí afuera es fantástico. Haz lo que quieras con eso. Crea todo lo que quieras. Sé tan exitoso como quieras. Pero tienes que ser exitoso aquí adentro. Tienes que amarte a ti mismo. Y tienes que estar dando. Entonces luego serás libre. Gracias. Gracias. Gracias.